Que ellos fueran ahora para darle un mínimo técnico y cómo trabajar con la máquina esa para soldar ahí. No me pongo una sola puerta que tienen que hacer. Tienen que hacerla hoy porque mañana ya la muerden. Entonces quieren que vaya mañana. Ese es el que damos la hermana aquí. Mañana tenemos nosotros la cena de nosotros. Pero mañana es 22. La cena empieza de domingo para lunes. Y el lunes es navidad. Domingo es noche buena. Que ya tuvimos una noche buena. Se saca la chavita. Bueno. Nosotros por qué? Porque eso es bueno. Yo no. Pero nosotros pudiéramos aprovechar todas estas. Todas estas ayuditas que dan. Porque la camascol de ahí también se viene con tantas cosas también. Y en el dorale van a dar muchas cosas también. Que son cosas que uno no sabe. Que siempre lleve ese camillo de una sola vez. Eso debe ser de cuando Miami era desierto. ¿Eh? Sí, porque es muy bien. Me dejaron la foto esa ahí. Lo único que es de un solo lomo. Me dejaron. Me dejaron la foto de cuando. Para que se fijan que hay un desierto aquí. Yo le dije que. pero si eran bastante puertas para yo ir pero esta es una sola que voy a ir yo para trabajar 30 minutos es que solo se hace de 5 a 5 minutos a 7 no llega ni a 10 minutos son balas completas vamos a verte el año el edificio que hicieron lo que tienen que hacer es mañana dar un bono ya sería el complemento ya decía que si el camino vendría como añadidura no lo creo